Guatemala está en cuenta regresiva para elegir a un nuevo gobierno. En un momento de gran fragmentación electoral, 9.3 millones de guatemaltecos acudirán a las urnas este 25 de junio para elegir a su próximo presidente y vicepresidente. Son 22 candidatos presidenciales los que disputan llegar al gobierno. Unas elecciones marcadas por la incertidumbre, polarización y el descontento social. Son 30 partidos políticos en la contienda donde también se elegirán a nuevos alcaldes, diputados nacionales y del Parlamento Centroamericano. Guatemala, elecciones 2023. Expediente Público se une a esta cobertura especial. Infórmate a través de nuestras redes sociales y sitio web expedientepúblico.org.